Buen día querida audiencia de YouTube, hoy vamos a hablar de películas futboleras, esos melodramas que narran las historias de futbolistas que salieron de la pobreza a gracias de tener un talento fabuloso con el balón. También tenemos historias tristes y trágicas que pasarán en la segunda guerra mundial que fueron plasmadas en la película La Disputa, una película triste y con mucha reflexión. También tenemos las películas jodigudenses con cierta motivación y fantasía que le suelen meter, las películas bibliográficas que narran la vida de futbolistas que hicieron hazañas en la cancha y de diferentes nacionalidades. Tenemos películas americanas, películas mexicanas, películas europeas y películas asiáticas. Así como contamos con historias de superación personal, hay películas de comedia como de melodrama romántico ya sea con un triángulo amoroso o sin él. Todo este tipo de películas aparte de entretener y de dar una idea de cómo es el mundo del fútbol. A continuación les voy a dar unos ejemplos de películas exitosas de fútbol. Alex y yo, Mamá Soccer, Victoria, La Disputa, Gol 1 y Gol 2, Rudo y Curzi, Atlético San Pancho, Hermanos, Mi Mundial, Balón de Oro, Shaolin Soccer, como muchas más. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y darle like a la página. Tenemos mucho contenido sobre estos temas de fútbol. Te invito a que te suscribas y darle like. Amigo, amigo.